¿Qué hace que una ciudad funcione? Al igual que nuestro cuerpo, las ciudades cuentan con cerebros, centros de control, que conectan todos y cada uno de los servicios que nos rodean, para hacer nuestra vida más fácil, cómoda y segura. Estos centros de control reciben millones de datos que son procesados y nos proporcionan información cada vez más útil e instantánea, para que podamos movernos por la ciudad sin problemas y con toda seguridad. La interconexión de redes permite anticiparse en la gestión de los distintos servicios de la ciudad, por ejemplo, ante un acontecimiento o evento, para que todo salga según lo previsto y facilitar la labor de los servicios públicos, apostar por una movilidad sostenible e integrar servicios para tenerlo todo siempre a mano, haciendo sencillo lo complejo. La conectividad, la seguridad y la sostenibilidad son cada vez más importantes en nuestra sociedad, porque las ciudades se hacen más y más grandes. Se calcula que en 2050 el 80% de la población mundial vivirá en ellas. Las ciudades inteligentes ya están aquí para cambiar nuestro modo de vida. LAMOS PORRECIONES 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 PORRECIONES. Gracias por ver el video.